vaya no es por nada pero no sé si la yo no terminó a ver pero yo me sorprendo de que la mamá y la hija están 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 trabajando juntas pues y no es por nada y la felicidad por eso porque si se ve bien bonito que estén las dos juntas si no y esto está bueno que se lleven bien que compartan momentos juntos hasta los negros comparten juntos así es cierto porque la cara de la víctima bueno y esto hace por ensalada esto va a ser para la ensalada usted va a encargar desde la ensalada es cierto la sirena la experta no pero está bueno pues si las dejo trabajar si vamos a ver a la laura tenemos dudas de ir a ver con el bus como estamos no respira hacia dónde va a ir abajo a ver cómo están las chiquilinas nos vamos a transformar en los que también les va a enseñar iba a ser la decoración mucha la decoración que van a hacer casa todo 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 ay qué bonito es que chivo va a acercar en todos los carros cuando sacan todos los carros de mí un espacio a eso ni siquiera caminar se puede y miren qué bonito ahora por aquí van a estar todos los invitados con sus mesas su silla y van a estar van a tener esta vista grandiosa miren esta decoración está súper bonita mírame con globos la mesa donde ya está el pastel vamos a Dios guarde a ver es que chido miren qué bonito está la decoración y va a estar ah sí ah pues sí ahí va a estar el pastel está bien bonito miren está bonito ella que pasa fiat y que anoche me di cuenta no me di cuenta no que bueno se iba más o menos yo me estaba me estaban ahí arreglando las uñas las uñas así y me di cuenta que supuestamente les estaba fallando el sonido o sea que ya es prácticamente una instalación que estamos yendo para estos 15 pero como fue hay un sonido que hasta unos tumbaba hasta el corazón le dolió ajá luego después nos pagamos todo el sonido que me han decidido ensayar la paja cuando se le ocurrió volver a ensayar la paja no respondía pero lo raro fue que empezó nomás un canal bajando el de los pobres luego empezó todo luego los dos o sea que era como que como que estaba revelando en la que se ovan llega a cama y dice que pasa que pasa que estábamos sabiendo el diablo que todo normal entonces dice mi poder yo lo voy a sonar y cabal así fue muy la o sea que o sea que aparte de tener mente es sabio tiene poderes y a ratito empezó un canal luego todo tanto así bueno ya de pensar esto esto que a brujería te hacen o algo así así porque fue la de verdad y o sea yo estaba ensayando ahí supuestamente parece que paul iba a ensayar porque ajá exacto y o sea yo miraba de que decían allá en la mesa porque ahí estaba blanquita decía y aquí ahora va a cantar paul y aquí ahora papá entonces de repente dijo no dijo es que lo que pasa que es el arruinado el sonido pero por lo menos el arruinó a tiempo y no hay éctores y de un modo hacia el otro dice no pero te voy a probar a 100 pesos bueno nada en todos los metros y al final vino a funcionar tal cual lo habíamos dejado en la que raro y o sea y yo me sorprendí también de que se había arruinado porque es tan nuevo pues o sea y casi no se le ha dado ni uso al sonido si imagínate tercera vez bueno jajaja este armando ya la celita como estamos como andamos con los ánimos para el día y ahora damos al 100 120 ayer escuché que le dijo a la hueva vaya hueva ojalá llegue a equivocar mañana le dio y imagínese vaya equivocando usted si no yo también hacía andaba en la mañana pero creo que eran los nervios pero ya si es que no sé fíjate que hay mujeres y o sea hay personas digo yo más que todo de que le dan nervios de ir a cuando tienen nervios les dan ganas de ir al baño hacer del 2 o si no de ir a orinar por una orina ajá eso no pero también los así también los hombres pues por eso o sea cualquier persona quizás es más nerviosa la mujer que el hombre si 100% creo yo un hombre si se puede nervioso pero no es tanto y lo sabe manejar digamos o tal vez lo hace si sabe relajar ajá eso en cambio una mujer ajá eso en cambio una mujer ajá ajá ay no o sea que una desesperación que le daba una gran desesperación pero usted alguna vez no ha puesto tan nervioso o nervioso nervioso que le ha dado es que hay momentos que es inevitable sí sí imagínate que las mamás o sea que van a tener un hijo como de poner nerviosa y del mismo preocupada y del dolor y de la aflicción todo eso dios guardia porque y yo sé y piense que nosotros la muere para qué para qué quisiera ser mujer sí 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 piense que lo que dice la gente de que de que bueno dicen la teoría está de que las mujeres tienen más fuerza que un hombre aunque una mujer no le demuestre por ejemplo dicen que a la hora de tener un hijo o sea los dolores prácticamente son tan fuertes que eso sería mejor a coraje por qué por qué coraje y en el caso de después sí es cierto no pero pero sí o sea somos luchadores pues eso es cierto somos luchona pero sí ojalá que y también de que el sonido no se sigue arruinando y no a última hora si el tirirín en la prueba de sonido y ni que la boca de chicharrón así es cierto a las chiquitas con la que ensayamos va es cierto sí sí no pero primero dios que todo nos vaya a salir bien y así es primero dios ya hemos suficiente con las relaciones que hemos tenido estos días pero pero bien por algo pasan las cosas yo sabe por qué y sólo hay que disfrutar de los momentos no hay que quejarse al final no 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 por algo pasaron exacto por algo se pone a quejar y ya pasaron las cosas no solucionamos nada ajá exacto porque imagínate de que no teníamos ciertas cosas mandan pagadas sí y si ponemos a renegar de qué sirve pues no hablamos nada con eso con podernos renegar ya dios sabe por qué y dios pone y también dispone así que no no hay por qué exacto cabrón así que de él en trabajen porque falta muchísimo por el día de ahora miren la decoración bien los chiquirines andan lavando todo esto porque tiene que estar limpio y bonito mírame es súper bonito la decoración piense que cuando laura prefirió cuando el camarón le pregunté le preguntó sobre el color de su vestido dijo dijo el color va pero esta decoración mucha a mí me ha encantado saben por qué porque esto combina con cualquier cosa y miren ustedes por lo menos ya van a tener por ejemplo si su hija su sobrina su nieta o alguien si quiere cumplir sus 15 años miren ahí está esta decoración y también no olviden de también si quieren una decoración así como están pueden escribirle a saborearte ssb si iba a ser una decoración simple o sea solamente en esa parte de acá va supuestamente pero pero si está más o menos si está bien bonito y va a ir el papi ya que andas aquí que te sé cómo te sentís papi porque nervios porque porque vas a ser el chamelan de la quinceañera a cualquiera donde yo no sabes para mí acá no expresión ni nada no 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 la que sí fue presión fue la de la霊 ayer y los otros eventos que hemos tenido que hemos estado más la del millón prácticamente es como a un día normal persona que ha venido a pasear acá algo así lo siento yo no siento así como que tanta presión sí pero pero ya primero ya no va a salir bien pero pues sí papi cómo te sentís no te sentís nervioso o sea que vos vas a hacer el chambelán de la quinceañera o sea del centro de atención como como si vamos a equivocarnos a equivocarte en algún paso y o que se te o vayas a enseñar a la hora o algo así que te vaya a caer o no sé pero 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 imagínate que vas a hacer va a ser centro de atención junto con la quinceañera y te vas a poner bien guapo y por arriba papi ahorita no porque ahorita no vamos a poner bien chulada y esto con su con su este camisa manga larga bien presentable y toda la cosita fue la eso está bueno porque si papi dale 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 vamos a trabajar y suerte donde es nervioso y te vaya papi y seguimos con la decoración miren qué bonito aquí este parece como cuando un chorizo esto vamos a ir a ver a lo de las las señoritas que están están maquillando peinando vamos a ver hola hola buenos días que le huele usted ya veo porque está su esposo también aquí porque le huele lo que está cocinando a bueno es así tiene que ser mire de este poquito qué rico a mí ahora está bien bonito bien bronceado y marinado y que lo que le ha aplicado usted por qué huele tan rico no los preparativos chimichurri y lleva papi 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 que papi crá papi crá paprika el chimichurri ustedes mismos lo han hecho lo han preparado porque también ven el chimichurri pero así en bote es mejor 100% preparado en casa que bonito eso que rico pero es que si huele usted tan rico mire solamente un pedacito porque si me da a probar no lo que pasa que si a mí me da el pollo así un gran pedazo lo que pasa que después voy a querer venir a estárselo pedizcando dale probalo a ver cómo está ya que usted experto en la cocina está dulce está dulce está dulce es mi encanto porque el marbacoa no mira antes de probarlo y me decís cómo está le echaron también coca-cola y cuando lo marinaron o sea cuando se hace pues así se tiene que marinar este preparar un día antes que se conserve y se penetre en el pollo que está bien bueno no se nota de los dedos es que usted aparte de ser pupusera es una buena cocinera fíjese porque ayer para el almuerzo los menudos que nos comimos que supuestamente eran para los perros y la gladi los hice junto con usted no es por nada pero le quedaron riquísimos no usted pero es que cocina buenísimo mire si la vez pasada cuando usted recién habían venido nosotros que fue lo que dijimos Ya estamos en trámite digan no hay que eso también dicen que cuando una mujer sabe cocinar es porque ajá a nosotros los gorditos nos enamoran bastante por el estómago ah eso sí es cierto o sea que así lo han enamorado a primera instancia pues pues no se conoce no va porque nadie sabe todas esas mañas no pero está mal le dice que le digo algo dice que yo antes me comí un plato de comida y me lo comía porque tenía hambre me lo comí y ya estuvo no había de otra ajá pero hoy que ya con el tiempo que tengo de estar con ella hubiera quien capitó bueno yo bueno bueno i